La Cinemateca del Museo La Tertulia se ha convertido en un referente de las muestras audiovisuales alternativas. Con más de 30 años al servicio de la comunidad, busca la formación de nuevos públicos en Cali. Para este 2016 la Cinemateca iniciará sus ciclos de cine con largometrajes de los años 30 y 40, rescatando las obras que contaron con las primeras experiencias sonoras, lo que cambió la forma de rodar y la historia del cine en el mundo. Cinefagia en la Cinemateca empieza su ciclo, su programación audiovisual el mes de febrero con lecciones de amor. Y estamos hablando de aquellos largometrajes de los años 30 y 40 en Hollywood, la época dorada. Los espectadores podrán deleitarse con películas como Sucede una noche, que se estrenó en 1934, o Luz que agoniza, de 1944, entre otras. Entre algunas de las películas que vamos a ver está Lo que el viento se llevó y sucedió una noche, entre otros largometrajes que van a poder aquí ver en la Cinemateca. Los amantes del cine podrán disfrutar del ciclo de la Cinemateca del Museo La Tertulia a partir de hoy a las 7 de la noche y hasta el 28 de marzo. La entrada es gratuita. ¡Suscríbete al canal!